Hola, mi nombre es Aura Natalia de Al Martínez, estamos aquí en la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo en el tercer encuentro internacional contra el trabajo infantil. En este evento participamos 80 niños de diferentes países como Ecuador, Brasil, Perú, Paraguay y otros. Y por Colombia están los niños de las ciudades Cúcuta, Barranquilla, Cartagena, Cali, Bogotá y otras ciudades. Mi sueño es estudiar medicina. Ser una gran reportera. Quiero estudiar para computación. Comunicador social. Ingeniería ambiental. Sociedad electrónica. Quiero ser católogista. Ingeniería informática. Crear pues una empresa. Quiero ser abogada. Sacar a mi familia de la pobreza y estudiar biología marina. Sueño ser aviador. Quiero ir a dos partes, a las ruinas de los mayas, a conocer el templo del sol y las pirámides de Egipto. En este encuentro lo que hicimos fue socializar con los diferentes países y diferentes departamentos de Colombia acerca de lo que es el trabajo infantil para ver qué está haciendo cada uno y así nosotros poder aprender de ellos y así ellos de nosotros para poder disminuir las causas y las consecuencias. Digámonos al trabajo infantil, digámonos al trabajo infantil, digámonos al trabajo infantil, que un mundo nuevo debemos construir. Es cuando un menor de edad labora, pues ya sea para cubrir sus necesidades tanto de educación, vivienda, salud. Es un trabajo que afecta el desarrollo tanto físico, mental o moral de los niños. Para mí el trabajo infantil es la peor forma que hay de esclavitud y explotar a un menor. Para mí el trabajo infantil es algo que está mal de sus padres porque le están mandando a sus hijos a trabajar y eso no debe suceder. Su padre está mal, la gente está actuando muy mal. Sigamos con la canción, el segundo postal viene a continuación. Causa del trabajo infantil, les digo de corazón, entre esta etapa pobreza y mucha explotación. Pues la más es como la pobreza, ¿no? Después sería como el abandono. Cuando el gobierno no tiene una política de empleo efectiva para los adultos, se genera que los niños tengan que trabajar sí o sí para poder comer, estudiar o cubrir sus necesidades. Algunos son huérfanos. Que hay niños que le toca pagarse su propio estudio, sus propias cosas, o sea, que los padres no lo patrocinen, digámoslo así. Casi nunca se ha hablado sobre por qué los niños cuando su padre se separan, entonces el hijo por si pone 100 mayor, tiene que trabajar para ayudar a su madre y si tiene hermano más pequeño para sostenerlo también. Bueno, el propósito de todo este encuentro que estamos haciendo contra el trabajo infantil es reunir a niños de diferentes países para que lleguemos a acuerdos, compartamos nuestras ideas, experiencias que tenemos contra el trabajo infantil. Actividades que hicimos, actividades de integración, en donde pudimos participar todos, actividades de aprendizaje, en donde todos tuvimos una mesa de debate, una mesa de organización, en donde pudimos escuchar diferentes opiniones de diferentes regiones y países. Y pues, no, eso fue lo más gratificante y escuchar nuevas experiencias hacia otros. Desde tu punto de vista, ¿cómo puedes prevenir el trabajo infantil? Yo trabajo en la subdirección para la infancia, nosotros desde allí impulsamos la política pública por la calidad de vida de los niños y las niñas y dentro de la política desarrollamos acciones que tienen que ver con la erradicación del trabajo infantil. Desde tu oficio, ¿cómo crees que ayudarías a prevenir el trabajo infantil? Bueno, informándole a la gente de manera acertada acerca de cómo los niños pueden mejorar su vida, su expectativa de vida a través de la educación y a través de las actividades que realiza Fundación Telefónica para ello. Yo trabajo dirigiendo un centro de estudios en familia y creo que fortaleciendo a las familias probablemente vamos a ayudar a que el trabajo infantil disminuya. El mensaje, el cual yo aquí he traído, es erradicar el trabajo infantil. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo voy a contribuir. Este mensaje, wow, yo les vengo a dejar. Yo quiero contribuir, yo quiero aquí triunfar. Voy pa'lante, wow, y sigo adelante con mis compañeros, los cuales somos cantantes. Doy mis gracias a todos ustedes. Espero triunfar, si mi Dios lo quiere. Las alternativas para erradicar el trabajo infantil son las fundaciones hoy en día del ProNiño, la OIT, la UNICEF, que son las que promueven, erradican el trabajo infantil y promueven los niños a estudiar. Para mí, la chave de todo es el investimiento en la educación. Una motivación vindo por parte de gobiernos, del Estado, del propio país, donde motivan a las crianças a querer estudiar, a tener una vida saludable, a ser felices dentro de casa. Bueno, que haya igualdad, porque si no hay igualdad va a seguir siendo esto así, va a seguir la pobreza, ¿no? Desigualdad, forzosamente vamos a tener que trabajar, ¿no? Porque necesitamos para ayudar a nuestros padres. Pues una solución que yo digo y que hemos estado debatiendo acá en el Congreso es que se le dé la prioridad de participación y opinión a los niños, pero no solamente que reciban de su escucha, sino que puedan servir esas palabras, no que solamente el derecho a escuchar, no, sino que se ejerzan lo que los niños digan. Bueno, en todos estos tres días que hemos estado en el encuentro, la hemos pasado súper chévere, nos hemos divertido, hemos compartido muchas ideas y bueno, esto es una experiencia que va a formar parte de todos los que están trabajando en esto. Gracias. 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 Gracias.